Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a farming Aquí tengo el micrófono Déjame moverte Vale, se fue la partida al traste Habríamos vendido, de hecho por eso tengo el 93.000 Hemos vendido mogollón de ovejas, vamos para allá De hecho tengo el caballo ahí Y estaba subiendo, ¿con qué estaba subiendo yo? Claro, estaba subiendo con algo y se... Se trabó la partida, vamos a saber La pelea a veces, ¿qué pasa vegeta? Y de hecho me he vendido, a ver, yo creo que sí que me he vendido, sí He vendido, tenemos 300 Y de ahí que tenemos dinero, de hecho a ver cuánto me he ganado Porque yo estaba mirando esto Y se fue todo, 55.000 animales vendidos De locos De locos, vamos a ver todo esto De hecho empezamos a tener dinero, ¿eh? 155.000 me queda por vender por... Qué guapo el solete como le pega Y si giro alrededor La verdad es que la iluminación es este juego Eh... Vamos a la zona de... Ah, bueno, es de aquí Esto está sin poder cortar todavía a máximo nivel Así que no nos preocupamos De hecho, habíamos dicho De recoger todo y pasar el día, ¿eh? Pues está por 5 y todo, sí Eso me suena Qué pena que se te ve la play, ¿eh? Es que ahora qué De hecho, claro, yo voy hablando, voy jugando Y de repente, zas Creo que tanta actualización, tanta historia Tantas cosas tenemos ya en la partida Porque, a ver, que yo sepa Tenemos 1.500 de 4.400 Me llaman, ahora no Ahora no Querrá jugar algo Tomarse un pinchos por la mañana Tomarse un pincho tortilla Pero ahora estoy grabando Que si no Que sepas que normalmente tengo grabado una semana Dos semanas Uy, ensilaje Pero estamos justitos, ¿eh? Arranca Y... era este botón Este Este botón Ya, me voy aprendiendo sin poner el... Vale Me voy a ver que moverlo para adentro Madre mía Esto se lo traga Si que nos deja enero Pero se lo traga en nada, ¿eh? ¿Cómo? Con lo que nos costó llenarlo Por lo de la cinta, ¿eh? De hecho, yo no sirví con vosotros lo de la cinta Ya no sé ni lo que os he dicho Lo que no Jugándonos la vida En verdad No me... En verdad no me creo caer A la pelota Vale, esto está Habría que traerles, ¿qué? Purín Esciércol Esciércol Escargar con un remolque Y Purín tres cuartos, ¿eh? O sea, aquí está bastante controlado Vámonos De hecho, si se caen sin Purín Si se caen sin estiércol Tampoco pasaría gran cosa Lo que nos refan dinero, en verdad Es el ensilaje Octubre 2 Creo que vamos a lavar todo Y vamos a pasar el día Porque leche y demás Al haber vendido la anterior vez Tanta vaca Yo no haría ni tanta falta Lo que hay que hacer es empezar a preparar los campos Octubre... Octubre, noviembre habría que vender huevos Octubre huevos, pero eso vamos con el cochecito y ya está Lo que hay que empezar es a usar es... Epa, 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 epa Freena Vamos al campo Que tenemos un tractor De hecho, tenemos dos Es verdad Arranca... Desde aquí Venga, donde que te quedaste No se me queda otra vez Antemirio también por aquí O fue la misma vez Tan ubradete, eh Y el otro tiene que estar ya también En el campete este ya... Recoger las piedras, eh De todas maneras que vamos a ver el cultivador Luego si veo piedras... Anfilar, recoger piedra grande ¿Y este dónde está? ¿Dónde te has ido? Ya está allí Tranquilamente Tranquilamente Juego con estrés No Con calma Con calma A este juego se juega con calma Guapo el otoño, eh Hazlo bien Venga, vamos Venga, vamos Que a veces también me distraigo más que... Hay que avanzar en el juego Nos pilla el final de 25 Este detrás de 7, eh Un poco para atrás No va a ser que se quede ahí Un poquitín sin hacer Abajo Y esto podíamos hacerlo Pero es que esto hacerlo... Yo aquí no veo nada O sea, no consigo ver la diferencia Se ven ahí los hilitos, ¿no? Mira, justo delante del círculo Y aquí ya no Pero... Fua... Ver esto... Complicado, eh Sí, sí que se ve Y aquí ya nada Aquí ya está hecho el mantillo Vale, que acaben el mantillo De hecho, hoy de... Hoy en octubre 2 Deberían acabar el mantillo Volvamos Ah, estamos con esto aquí en medio, eh Que ya está arreglado, ¿no? Ah, no ¿Por qué no? Ah, porque no había dado pa'lante Esto es que lo habíamos reparado Que lo habíamos estado viendo... Ah, no lo visteis, claro Está viendo que puedo... Puedo mejorarle... Igual sí creo que visteis Puedo mejorarle la parte de arriba Voy a ponerle doble rueda Pero... Pastizal, eh Pastizal Esto es a guardar Vamos a empezar a guardar cosas, sí El peine Ah, que va regulando El peine, ven aquí Eh... Y este no se puede hacer nada No, no se puede hacer nada Hala, lo he puesto a guardar Y empezar a pensar... Y empezar a pensar... Uy, 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 que no lo doy Ah... La para atrás, la para atrás La para atrás Madre... No salimos de aquí ya Ahora sí, ahora sí Ahora sí Vale, a guardar, guardar Y vamos a guardar todo esto que tenemos por aquí tirado De hecho, vamos a coger el remolque Este voy a dejarla aquí otra vez Que no está ni tan mal Para que tengamos un sitio mejor para peines Aquí se queda Un peine más grande, eh, habíamos dicho Esto echa combustible Uy, el caballo que me lo dio por delante Por cierto Voy a dejarte en algún sitio amarrado Que ahí en medio no pintas nada Ay... Quédate ahí Como mola que se le pegue más el sol, eh Que la siguiente granja, viendo que el sol Hacia así, para que lo entendamos No sé si cambiarán mucho en el juego En verano o invierno Pero hacer la granja la próxima vez Que en vez de... Siempre estemos mirando para la sombra Que estemos mirando siempre para allá O sea, haber puesto la granja al fondo De los campos Y ahí siempre veríamos todo guay Me da mucho pensar, eh Me da mucho pensar ya Pero bueno, lo importante es que debemos hacer los 155 Me da ganas de comprar un campo y todo, eh Les he dicho de... Quitarme el negativo Incluso poner algún panel solar, alguna historia A reventar el juego ya De que este juego le revientas nada más tengas un campo Nada más se empiece a producir, costendrá años Y no hay más No hay tu tía Bueno, a mí eso me parece haber el 25, igual se complica Vale, me tengo el sitio ocupado No... Pero ahí va a ir la cosechadora Así que la señora furgoneta... Frena... Los frenos helólicos... El freno está aquí Por medio, el medio es el diferencial... Me... Me escapa la mecánica Mira que sea algo de mecánica, pero se me escapa, eh Por medio momento, quédate por aquí Barro de la caja la pusimos Si no se la puse con vosotros o fue otro día de eso que... Están como nuevas las cubiertas A guardar Pues con ruedas dobles quedaba bien esta, eh El tubo pegaría Con ruedas dobles quedaba bastante potente Tu sitio ¿Y este coche dónde lo guardamos ahora? Bajo techo seguro No he quitado el otro carpón Ahí tenemos sitios de sobra por todos lados, eh Todo se ha dicho Este no lo he usado mucho Mira, aquí va ya Aunque de todas maneras Estoy pensando Dejar esto aquí Porque si vamos a vender huevos Pero se acuerdan los huevos los vendemos con la autoload Así que... Vamos a empezar a cargar O por lo menos preparar el chiringuito para cargar al próximo día Vamos, que tú tienes curro Y esto... Vamos a engancharlo también La madera quedó ahí un poco... Uy, uy, que salió volando Joder, aquí al lado Si la vemos, no la perdemos, el madero Listo Vale, pues está aquí la esplanada de... Pendiente Tiene combustible Podemos arreglarlo un poco más Espero que lo va a aguantar bastante bien Lo de mañana Está vacío, ¿no? Dañado, pero vacío Vale, esto que es soltarlo... Vamos a ver... Está vacío, sí Soltamos esto Esto, guardar No necesitamos mover ya nada más de trigo ni nada A guardar... Ah, guardar se ha dicho Vale, adentro ¿Qué es la marcha atrás? Ah, mira, con este vehículo no Pero entonces depende del remolque Ah, la he ocupado toda la plaza Ahí, ahí tocó Vale... Nos queda por guardar... El resto del remolque que me lo voy a llevar yo Así que habría que quitar... Habría que quitar su... Tractor Solo tengo eso bueno Pero bueno, para eso está... Para eso está... Por cierto... Esto no se lo veis... Es que no sé si pase el día con vosotros o no Sé que se me estropeó la otra partida Veamos que salió... Esto salió el día anterior Y luego ha salido... Vamos que por casi 300.000... Podríamos tener azúcar Pero en verdad lo que quiero es otra cosechadora, ¿eh? Otra cosechadora nos vendría muy bien para hacer los campos Que ahora son unos cuantos... Igual avanzaríamos un poco más... También centrarnos en una cosa... Para el faro en 25... Bueno, nos centramos en una cosa en vez de hacer de todo... Aunque bueno... Vas entretenido de hacer de todo... Es que al final tienes tiempo para hacer de todo... Ups, me pasé... Vale... Pero esto, suéltalo... Ahí... Te vienes solo con esto... Que lo van a dejar tirado... ¿Quién era el arbolito? Lo había dejado yo la otra vez, creo... Ah, no... Lo había metido ahí para el fondo... Pues para el fondo, va... Voy a poner la bolsita que no molesto mucho... Porque queda el fondo... Entre dos... Vamos a intentar meterla ahí al medio... Uy, me pasé... Y de medio ha quedado... Bueno... Vale... Hay hueco ahí para meter lo que sea... Vale... Con esto iba a coger también la tolva... La tolva a guardar... Y la tolva marcha atrás... Esta tolva marcha atrás... Igual tampoco es tan difícil... Uy, esto hay que lavarlo, ¿no? Bueno... Arreglarla debería un poco más igual... El 6%... Pero andar un lavado... Bueno, no cuesta nada... Ya hemos todo el día para ello... El lavaco... Cuidado... Aparta que voy... De hecho, ahora llega el invierno... Bueno... Quiero decir... No tenemos nada que hacer... Pero hay que pasar el cultivador por todos lados... O sea que... El tractor es lo de menos... Esto sí... Esto a guardar... De por cero está bastante despintada, eh... Tenemos un poco... Un poco rotilla... La tolva... Qué buen trabajo hace, eh... Y al tractor quitarle un poco... Esto estaba guardado así, eh... Estaba guardado ya suficiente... Va por mi parte... Estaba un poco roto, de mi techo... 6%... 25%... Pues esto es una pasta, eh... No sé qué estuve haciendo la última vez con el... Con el tractor... Pero pastizal... Pastizal... 2000... Esperemos que... 1000... Vale... 37 de chistes... 6... Nada... Sin problemas... Me montas en el dólar... Sí... Llega un tope... De la quinta rueda... Es que no es quinta rueda... Yo creo que no... No... No es quinta rueda... Es un eje... Basculante... En la superficie... Puede tener brazos, ¿no? Como dirección... Meterlo marcha atrás... Vamos a ver... Vamos a poder intentarlo... Buah... No consigo meterlo yo ahí... Sin forzarlo... Buah... Es que me han encaminado... Espérate... Vamos a centrar... Le damos para atrás... Pues si no... Vamos a usar la... La tolva... Que tampoco quede... Un hangar... De los de... Entras por un lado... Madre... No... No lo sacamos, ¿no? Ponte recta... Madre mía... Esto va a ser complicado, ¿eh? Sí... Me gira demasiado rápida la lanza... Ahí ha vuelto... Vale... Lo tenemos... Lo tenemos... Eh... Para allá... Vuelve... Nah... Esto es para adelante... Nada... Buen intento... Vamos a ponerla aquí donde estaba... Es una pena, ¿no? Que quede... A intemperie... Vamos a dar la vuelta al camión... Que si no... Ah... Aquí te quedas... Mejor parking... No es... Para nada... Vale... Siguiente mes también sería coger... El cultivador... Señor cultivador... Ah... Que va a quedar sucio esto... Cuando dice el campeite aquel de allá... O sea... El de aquí adelante... El de sorgo... Eso lo hice una tarde... Eso sí que no lo grabé... Lo hice una tarde y que... Guardé todo así de golpe... Vale... Esto a currar también... Tiene que hacer hueco... Estamos planeando ya de mañana... De mañana... Próximo día... Este se va a dar esto... Se va a llevar... Patina como de atrás... Gira un poco raro el camión para atrás... ¿No? Un poco más... Vamos a ver que ha acercado mucho... Si no suena muy alto... Vale... Y... Ahora se va a estiércol... A la vio más que no pare... De hecho aquí creo que había suficiente... O aquí solté yo bastante... Eso que había soltado yo... Y esto es lo que hay... Ah... Tampoco es tanto... La peaza cerredes... Ah... Te lo he soltado allí... Y ahora necesitamos un tractor... Para cogerlo de la biogás... Eh... El tractor encendido creo... Me suena... Ahora vamos para allá... Empezamos a poner demasiadas cosas a la vez... Nos liamos... Un peine nuevo, eh... La siguiente cosecha va a ser una cosa es hacer, eh... Y si son 70.000... 70.000 lo gastamos, pero... Vale... Esto es lo que tenemos para mañana... 20% dañado... Como... Hay que arreglarlo... Hay que arreglar... A seguir gastar dinero... A seguir gastando dinero... El taller... Podríamos ponerle allí, eh... Más fácil para arreglar... Menos apretujados todos... Tengo que invertir dinero ahora en mover el taller... No, déjame... Vaya... Ahí... Pongo ese barato... 6... 6 euros... Si se lo he cogido... Ya estoy ya vuelto, eh... Bueno, 6 euros... Nada... 2 cervezas... Vale... Este aquí... Listo... Voy a ponerle ya... Pero bueno... Prefiero que acabe el mantillo... Y liarnos en... Noviembre... Listo... Eso para noviembre... Poner aquí... El taller... Pero también me molaría poner el taller... Que es el suyo, ¿no? El de juego, vamos... Ir quitando mods... Y poner al lado la gasolina ya en plan... Mejor, ¿no? Guau... Me encantaría también poner esto, eh... La zona de pesaje... No estaría nada mal... Era por aquí... Entre la zona de carga... ¿Esto qué era? Otra... De pesaje... Más grande... 5.000... Ah... Vender ese y ponerle aquí... Hombre... Más espacio tendríamos... Le haríamos un poco mejor todo, ¿no? Y ponerle combustible un poco mejor... Hmm... Ah, mira... Más pequeñina... Más... Más... Más truffing... Ojo, ¿eh? 10.000... Y esto es para arreglar... Solo caja... Ah, no gastamos dinero... Me pongo a mirar cosas... Y gastamos pasta... Eh... Caballitos sí... Pero me dejamos ahí... Cargamos ya la biogás... Para olvidarnos de ella... El caballo... Acabarle... Subir tiempo... Y pasa el día... A veces le doy tan rápido... A lo del automático... Que sé que ha parado... Pero ya está en verde... No sé... Y no acelera... Vale... Esto descargamos... Con un tractor... Lo suyo sería descargar el purín... Tú te acercas... Se activa, ¿eh? Mira, está ahí... Se había que no entraba todo... Pena que no puedo coger... Tómalo... Aunque podíame pirulo y cargarlo entero, ¿eh? Hay que enganchar este... En el depósito de purín... Necesitamos un tractor... Y estos dos están currando... Y les queda curro... Les queda bastante curro... Así que vamos a por nuestro tractorín... Arranca... Suelta... Que queremos ir a por el purín... O queremos dejar el purín a tope, ¿no? Va a pasar el día... Y ganar el máximo dinero... Creo que las empresas están todas bien... Así que... Y va a tocar cortar también, ¿eh? O sea que este tractor... Mmm... ¿Con qué cortamos? Si este va a estar... Va a estar tirando del apero gigante... Si no, cortamos con el otro... O si no, va a tener mucho curso de tractor... Que también puede ser... Que también puede ser... No, el tractor 4... Mmm... Podemos ponerle nombres a los tractores... A ver... Engancha... Joder... Son de obra... Están pegando unos martillazos... Espero que no lo digáis... Porque si no... Os jodro más limpio... Pero están pegando martillazos fuertes, ¿eh? Estos 7000... Van ahí para adentro... Vamos a ver... Queda por más... Problema de vender animales... Bueno, en verdad... Las ovejas no me dan purín... La verdad de vender animales... Que nos quedamos sin purín... Pero menos cantidad, ¿no? Vale, y esto... Mira, ya que estamos aquí esperando... Vamos a salvar... No se ha salvado justo ahora... Pero ya os digo... Es como... No sé... Cuando se traba... Así que... Vale, vamos a mirarlo... Lana... Nos olvidamos... El trigo... Ya está encendido... Esto ya... A producir... Esto tiene leche sobra... Agua que ya echaremos... Mira, podemos echar agua... Noviembre 2... No estaría mal... A tope... Producir... Digestato va a explotar... Hay que sacarle... Alguna cosilla al digestato... Pero el digestato... No tengo yo tantos... Silo... Vamos a ver... Vamos a por más... Igual se traba la partida... Porque no... Pero se traba... A veces... Igual se traba por... Puedo quedarse funcionando y apagándose... Pero... Que va... Vamos por abajo... Y quería mirar... Más que nada para coger la cuesta... Quería mirar... Para que no haya prisa... No llueve... Que tiene pinta de ver... Esto está todo bien... El romano de azúcar ya no tenemos... Animales... Tenemos 13.000 de purín... Nos dan purín bien... Son para coger ese purín... Ojito... Y vacas tenemos... 35.000... Si ese purín... Gastamos bien... He mirado eso... Pero voy a mirar otra cosa... No sé qué era... Pero vamos... Subir lana... A las... Nada de falta... Y llevar leche... Tampoco... Llevar leche... Tampoco... No hemos visto... Como ha hecho... Hacerlo miro tan rápido... Un día seguro que me dejo cosas... Depende de tantas... Tantas cosas... Eh... Purín... Purín... Que para cogerlo bien... Vamos a entrar por... El granero... Granero entre comillas... Porque no lo usamos de granero... El parking de las vacas... O las vaquitas... Ah... Ese es lo que quería mirar... El depósito Purín... Nos hemos liado... Mira... Ahora lo miro... Pero ya os digo... Que hay un depósito... Llenando... Vamos a alejarnos un poco... Si no... A ver... Eh... Los depósitos que tenemos de digestato... Vale... Que más que de Purín... Este es el Purín... O sea... Este no nos vale... Este sí que sirve... 65.000... No sé ni cuánto entra... Y por supuesto... Sería para ponerle... En el otro lado... Porque vamos... Va a explotar el digestato... En una de estas eh... O sea... Los animales está bien... Porque vendemos animales... Con lo cual no tenemos de más... Bueno... La fuente digestato... Y de dónde metemos... Todos los aperos... Si pongo aquí esto... Sería traerlo desde allí... Desde las vacas... Traerlo aquí... Almacenar... Y de aquí vender... Ponerlo aquí... Teniendo espacio... Y si luego... A ver... Deje espacio para poner un silo aquí... Aquí... Según fuera necesario... Yo creo que lo voy a poner por aquí... El día que tengamos pasta... Pero luego hay uno barato... Creo... Pero el problema es que... Este... Pero no es... Es solo para purín... No es para digestato... El problema es que tenemos otro... Es el digestato... Porque purín... Nada... Y nos liamos aquí a echarle a... A la biogás... Nos quedamos sin purín... O sea... Bueno... Ahí andará... Dan igual... Las vacas... Dan el mismo purín... De igual que sean de leche... Que de... Carne... Creo que sí... Y con esto más o menos... El día empieza ya... A ver... Nos faltan los trabajadores... Que hasta que no acaben... Que siempre podíamos... Pitando... Vamos hacia... Calla, calla, calla... Calla... Voy a llamar a mi hermano... A ver... Seguro que le un pincho... Dejaré de jugar... Maldita sea... Luego a ese juego por la tarde un poquitín... Y lo dejo de pasar el día... Y así mañana... Cuando grabe... Esto es cinta... Yo no sabía que esto era cinta, eh... Y no hay uno que recoja del suelo... Que sea cinta... Sí, sí que le hay... Eso que es la mierdecita... Esta que usábamos nosotros... Hacerlo más real... Poner cintas... En vez de... El tornillo sin fin este... Es un poco... Un poco trampita... Pues la copita, copita... Vamos a dejarlo ahí... Muchas gracias por verle... En el siguiente... Hasta luego... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!